Pedro Antonio Ruiz Santos es uno de esos políticos Lapa que se apega al sol que más calienta y que se mueve solamente por su interés. Está desaparecido en combate, solo aparece como presentador de ceremonias y para acompañar a su jefe Emiliano García Page y de paso a acaparar flashes y asistir a comilonas. Ruiz Santos es totalmente prescindible y no por el cargo que ostenta, delegado de la Junta de Albacete, sino por cómo lo gestiona. Estos meses se ha reunido con varios colectivos, más bien han sido ellos quienes han pedido audiencia para tratar de acercar sus inquietudes al gobierno regional. Por ejemplo, los hosteleros acudieron a Ruiz Santos para exponer sus problemas a consecuencia de la pandemia y el consejero evidentemente les mostró su apoyo, asegurándoles que trasladaría sus peticiones a Toledo, pero después no movió ni un ápice. Lo que le contaron le entró por un oído y le salió por otro. Y no se extraña porque ahora Ruiz Santos seguro que está pasándolo mal porque echa de menos las mariscadas. Reuniones vacías en las que asiente la cabeza promete con la boca pequeña para luego guardar en los cajones las propuestas de los vecinos, como las miles de facturas que dejó sin pagar en el ayuntamiento de Villarrobledo. Cualquier aparición pública en la que se tenga que dar un dato técnico lo deja en manos de sus directores provinciales porque él no tiene ni idea. Si este 2021 hay que reducir costes y hacer más efectivos y útiles nuestros servicios, sabemos de un político que debe abandonar tras más de tres décadas en coche oficial. Un político, Ruiz Santos, que nos hace perder las ganas, el dinero y el tiempo.